Ya comenzó de manera oficial el decimotercer gran premio de esta temporada, situado en el circuito de Sandburg en Holanda, donde todos los equipos tienen mucho trabajo que hacer en cuanto a las configuraciones de sus monoplazas. Como ayer dijo Checo Pérez, va a ser un fin de semana complicado y hoy se empezó a ver. Durante la primera práctica, Sebastian Vettel registró un problema con su motor, que más tarde pudo quedar listo para la segunda práctica, lo que dio lugar a detener la práctica y detener a los pilotos que estaban en curso de dar su vuelta rápida. En el caso de Mercedes, quedaron muy separados sus pilotos, al igual que Red Bull, ya que Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo mientras que Valtteri Bottas el quinto, Max Verstappen quedó en segundo y Checo Pérez en décimo sexto. Recordemos que la carrera pasada, el monoplaza de Pérez fue reparado de última instancia antes de saber si se iba a dar por terminada la carrera, así que es un circuito totalmente diferente y también las condiciones cambiaron. Por esta razón, es muy importante la configuración de puesta punta y el comportamiento de los neumáticos. En la segunda práctica libre se empezaron a ver más banderas amarillas y situaciones que empezaron a desconcentrar de cierta manera los equipos y pilotos. La primera fue inmediatamente Lewis Hamilton, quien perdió potencia y recibió órdenes de apagar el coche y se retiró de la pista. Esteban Ocon fue el que aprovechó para empezar a marcar mejores tiempos. En cuanto Max Verstappen empezaba a hacer su vuelta rápida, se presentó otra bandera roja. En esta ocasión, era Nikita Mazepin quien abandonaba la práctica. Ambos Ferraris fueron quienes más aprovecharon el abandono de Hamilton, tanto que consiguieron posicionarse en el 1-2 al final de esta sesión. Lewis Hamilton siente la presión en este gran premio, ya que está en la casa de Max Verstappen. Los aficionados no dudaron en abuchearlo de nueva cuenta, así como en el húngaro ring, tema que puede jugar en contra del británico. El top 10 de la segunda práctica quedó de la siguiente manera. Charles Leclerc con el primer mejor tiempo, seguido de su compañero Carlos Sainz con el segundo. Esteban Ocon logró meterse al tercer mejor tiempo, seguido de Valtteri Bottas de Mercedes. Max Verstappen consiguió estar en el quinto puesto. Fernando Alonso en el sexto. Pierre Gasly en el séptimo. Lando Norris en octavo. Antonio Giovinazzi en noveno. Y Sebastian Vettel después de regresar a la segunda práctica, terminó en décimo. En mi opinión, veo que las cosas son muy diferentes a lo que veníamos viendo en la primera mitad de la temporada. Tanto Ferrari como Alpine están sacando el máximo provecho de su configuración y las características de este circuito para demostrar que son rápidos. Parece ser que Mercedes tiene algunos problemas, ya que Hamilton sí, quedó en primer lugar en la primera práctica, pero salió de la segunda y Bottas no pudo estar entre los tres mejores. El equipo de caza, Red Bull, no pudo dar su mejor espectáculo, ya que constantemente fueron interrumpidos y el tema del tráfico afectó bastante. Recordemos que los resultados de las primeras prácticas no definen la parrilla de salida y mucho menos los resultados finales de la carrera. Simplemente sirven para que los equipos de ingenieros y mecánicos puedan adaptar los monoplazas a las características del trazado y así sacar mucho mayor ventaja. Otro tema que juega para definir los tiempos son los compuestos. Recordemos que tienen que hacer pruebas para determinar su estrategia y ver cuáles van a funcionar de mejor manera. Esperemos que las cosas marchen bien el día de mañana y tengamos una buena clasificación. Por favor, déjame en los comentarios quién crees que gane la pole position. Si te gustó este video, te quiero invitar a apoyar al canal con tu suscripción y activando la campanita, al igual que dejando tu like y compartiendo este video con un amigo. Por parte de Tor Equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!